Presenta el Espacio Forrajero. Usted ya conoce el alto valor nutricional de las alfalfas WL. Ahora comercializa en forma exclusiva WL Hard Extra. La primera alfalfa del mercado argentino mejorada con biotecnología. Menos lignina, mayor digestibilidad, máximo control de malezas. Blade, repuestos para picadoras de forrajes. Importador exclusivo en Argentina, cabezales Tomay. Blade, en todo lo que hacemos, crecemos juntos. Montecor presenta su línea de mixer horizontales de 10 y 14 metros cúbicos. Montecor, aseguramos la ración justa, todos los días, todo el año. Buenos días. Días atrás veníamos hablando de la correcta elección del acoplado mixer. Hoy por hoy lo que tenemos que tener en cuenta son las utilidades que nos da este tipo de herramienta. El primer punto a tener en cuenta es la balanza. Saber si el sistema de balanza puede pesar con el tractor acoplado o también con el tractor desacoplado. Eso nos va a dar mucha versatilidad de uso. Vamos a estar pudiendo cargar el mixer sin tener el tractor acoplado al mismo, lo que nos da una reducción en el costo de combustible y por supuesto una reducción en la amortización general de nuestro sistema de alimentación. El segundo punto a tener en cuenta es el sistema de balanza, el sistema de pesaje que tenemos. Hoy por hoy los sistemas de telemetría han mejorado en gran medida, los sistemas informáticos están incluidos dentro de los sistemas de preparación de dietas y es muy bueno tener en cuenta cuántas dietas podemos cargar, cuántos ingredientes podemos cargar y también tengan en cuenta que hay mucho software con las balanzas que directamente nos descargan del stock de la estancia o del stock del establecimiento el alimento que estamos cargando o el insumo que estamos cargando en nuestro mixer. Entonces esto facilita mucho lo que es el stock total de alimentos con nuestro balance forrajero y de esa manera tenemos un doble control o un doble chequeo del stock de alimento. Incluso hay algunos sistemas que me tiran una alarma cuando llegamos a un determinado uso de un stock en general. Por ejemplo, en los tambos es fundamental saber cuánto decilo nos queda en cada uno de los tambos para así ir manejándolo estratégicamente. La descarga es un punto fundamental en el acoplado mixer por dos razones. La primera, o bien constando de dos puntos, la primera es que tenga una descarga uniforme y la segunda el advenimiento de los acoplados mixer con doble descarga a ambos lados. Esto parece a lo mejor un lujo pero en realidad tiene que ver con el costeo porque cuando nosotros podemos trabajar independientemente izquierda o derecha del implemento el tránsito que va a tener ese acoplado es muchísimo menos y por lo tanto los tiempos muertos y el ahorro en combustible también va a tener mucho en cuenta. Y por último, el tren de rodaje que tenga este acoplado tiene que estar adaptado a las condiciones de suelo que tenemos. Entonces, tratar de elegir el tren de rodaje ya sea balancín, rodado único, doble eje, tener en cuenta que esto influye mucho en el esfuerzo de rodadura, en el esfuerzo de tractor y en el esfuerzo particular de cada uno de los productores cuando no tenemos caminos realmente adaptados y si estamos rompiendo mucho camino, tener en cuenta que el tren de rodaje es un aspecto fundamental a tener en cuenta con el costeo total que vamos a lograr con este tipo de implementos al trabajar en nuestro establecimiento. Apoya la Cámara Argentina de Contratistas Forrajeros. Montecor presenta su mixer vertical 1478 Flex. Montecor, aseguramos la ración justa todos los días, todo el año. PEMIX, el inoculante para forraje más usado del país. PEMIX, asegura una buena fermentación en tu silo. PEMIX, un producto Nexus Agro. Malla Agrícola, tecnología al servicio de la agricultura. Un producto premium, diseñado especialmente para la enificación. Distribuidor exclusivo para Latinoamérica, atados en red. Malla Agrícola, tecnología al servicio de la agricultura. increíble comunales para